hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo en el cual les voy a hablar nuevamente por segunda vez de escándalos que remecieron en la fórmula 1 y bueno ahora el escándalo de fórmula 1 en el cual les voy a hablar será sobre el gran premio estados unidos de la temporada 1005 en la cual solamente hubieron seis monoplazas seis automóviles y después de comentar este gran premio les voy a hablar sobre por qué no me gustaría que michelin regresará a la fórmula 1 y bueno pero primero vamos a hacer una reseña del gran premio estados unidos de la temporada 1005 la fórmula 1 bueno bueno como todos sabemos este gran premio el problema en este gran premio en el cual su protagonista fue la la marca de neumáticos michelin en esta más en esta en este evento todo se originó cuando en la segunda sesión de entrenamiento libres el piloto de la escudería toyota e ralph schumacher sexy se accidentó se accidentó en la curva número 13 y además fue en ese momento cuando el por aquel entonces piloto tester de la escudería del conjunto germano japonés el brasileño ricardo sonta tuvo que tomar su lugar y bueno de hecho tuvo lesiones por lo que no pudo participar en para este evento y además bueno recordemos que en esa misma curva un año antes en el año 2004 ralph schumacher cuando en ese entonces era era piloto de la escudería williams sexy sexy se accidentó y quedó fuera por mucho tiempo quedó fuera por mucho tiempo y bueno y demás y con este mismo problema en el cual con el problema de lo neumático michelin sus otros equipos bueno los siete sus siete clientes siendo estos los equipos aparte de toyota aparte toyota british american racing o bar renault maclaren mercedes bar honda también sauber y red bull también han tenido problemas con los neumáticos en sus máquinas y bueno y además y bueno y además mientras que los otros equipos los tres que calzaban neumáticos freestone en ese entonces que fueron escudería ferrari minardi y jordan no tuvieron problemas y además bueno y además representantes de la marca michelin escribieron una carta al que era por aquel entonces director de carrera de la fórmula 1 chelly whiting de que no se garantizaba lo rendimiento el buen funcionamiento lo de los neumáticos de los neumáticos de su marca y además bueno y además se empezó el domingo empezó una reunión en el cual estuvo el presidente el por aquel entonces presidente del circuito del indianapolis motor speedway tony george también tuvieron dos representantes de la marca michelin los directores de cada uno de los equipos de la parrilla también lo representa y también los representantes técnicos de michelin de cada uno de los equipos a los cuales era su eran sus suministradores y no sé qué otro más bueno bueno pero en ese momento asistieron todos a la reunión excepto el director de escudería ferrari que actualmente es presidente la fia el francés jantot y bueno y además todos los equipos llegaron a un acuerdo y lo mejor se y lo mejor que se decidió fue instalar instalar una chicane en la curva número 13 pero jantot se negó a que se pusiera la chicane y además dijeron que eso era problema tanto de la fia como de michelin y no suyo bueno y además cuando cuando se negó todo a la chicane y cuando todos se negó a la chicane todos los equipos llegaron a un acuerdo que la mejor solución era poner una chicane y hacer una carrera fuera de fuera de fuera del campeonato y si hiciera necesario que no tuvieran la presencia de la escudería ferrari bueno y bueno y el dueño de minardi por aquel entonces por esto dar en su versión dijo que había hablado por teléfono con él por aquel entonces presidente de la fia max mosley y además habló con por teléfono teléfono con flavio briatore por aquel entonces presidente de bueno por aquel entonces director técnico de reno y además le llamas y además mosley le dijo que rechazaron todas las propuestas de la reunión y además se le dijo y además le dijo al máximo representante de la fia en eeuu que si se hacía una modificación en pleno evento todo todo todas las actividades de la fia en el país norteamericano estarían en peligro y bueno y finalmente eso se rechazó bueno y así empezó la carrera bueno cuando empezó la carrera en la vuelta de formación en la vuelta de formación bueno como sabemos la carrera como siempre ha empezado con la vuelta de formación y luego de pasar y cuando pasaron la curva número 13 que fue el centro de que fue el centro de la polémica llegó un momento llegó el momento de gran incredulidad donde ni los fanáticos ni menos los periodistas y fotógrafos y todo el público presente y todas las personas presentes en el circuito no sabían lo que estaba pasando fue así como todos los equipos con neumáticos michelin se metieron a la calle de pits y se fueron directo al garage y solamente quedaron los tres equipos de con los seis automóviles con fanáticos bristón siendo estos como yo ya les dije ferrari jordan y minardi y bueno y además y además después de esto bueno y mientras transcurría la carrera los los fanáticos se empezaron a por por la indignación que que arreinaban el circuito empezaron a tirar basura bueno objetos basura a la pista y además en en la vuelta número 25 si no me equivoco creo tele 5 que la la cadena televisiva española tele 5 que por aquel entonces era la propietaria de los derechos televisivos en españa la fórmula 1 decidió no continuar adelante con la transmisión decidió cortar la transmisión de de del gran de del gran premio y bueno decían incluso los comentaristas en uno de ellos antonio lo vato que el gran premio no era un gran premio y que y que además hasta le pidieron disculpas a los televidentes por el por la vergüenza que había en el por la vergüenza que había en el en el gran premio y bueno además bueno cuando terminó la carrera bueno lo que terminaron en el podio fueron el alemán michael schumacher el brasilero rubens farriquelo lo dos siendo así un doblete para la escudería ferrari y el tercer lugar fue para el portugués del equipo jordan tiago monteiro bueno bueno y cuando se prepararon bueno como sabemos los equis los dos equis los dos del equipo los dos pilotos de la escudería ferrari se bajaron del auto y se fueron hacia el podio y además bueno y además monteiro es el único que estuvo celebrando bueno precisamente con jordan pero eso no causó nada de alegría casi nada de alegría los fanáticos y bueno y cuando y cuando los tres ya se prepara ya estaban listos para para ir al podio uno de los organizadores estuvo hablando con los tres pilotos que completaron el podio y le dijeron que ninguno de los invitados va a ver va a entregar los trofeos que no va a haber que no iba a haber presentaciones y que el que le iba a entregar los trofeos era el mismo organizador y bueno bueno y además los pilotos de ferrari subieron al podio sin sin ningún sin ninguna razón de alegría y además pero el único que tuvo razón de alegría en ese momento fue tiago monteiro fue el que más contento ha estado porque como sabemos ha obtenido su primera y única presencia en el podio y fue el primer portugués en conseguir un podio en la fórmula 1 y además cuando empezaron a sonar los signos el himno de italia o sea en honor a la escuderia ferrari se escuchó hasta la mitad para que se dieran para que se apuraran con la entrega de premios y bueno los pilotos los pilotos ferrari aceptaron silenciosamente su su sus respectivos premios pero tiago monteiro lo aceptó de manera efusiva y y y bueno finalmente los dos pilotos de escuderia ferrari se fueron de se fueron de del podio pero el único que celebró así también de manera efusiva y y y tirando champán fue tiago monteiro se es él se quedó solo en el podio y y no y fue el único que tuvo momento y fue el único que tuvo momento de alegría bueno bueno y luego de la carrera se se había estado rumoreando que la fea iba sancionar fuertemente a michalin pero finalmente no no ocurrió y bueno y además michalin tuvo que compensar a los espectadores que estuvieron en el gran premio que le decidieron rembolsar reembolsar el dinero y además los que pudieron renovar les le regalaron entrada para el gran premio eeuu de la temporada siguiente o sea la 2006 y además una llamas pudieron ingresar de gratuitamente al gran premio de kivilan del de la por aquel entonces categoría chancar series la cual era la card y que después se fusionó con la indicar con la indy racing league formando así la indicar ellos le ellos aceptaron a entrar gratuitamente el gran premio de esa ciudad estadounidense y bueno y así fue como se terminó y así fue como se terminó el peor gran premio de toda la historia la fórmula 1 y hasta hubieron policías por 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 cada rincón del circuito por si pudiera haber algún incidente y bueno y como consecuencia bueno michalin tenía que estar en la fórmula 1 hasta la temporada 2007 pero se retiraron una temporada antes o sea la 2006 después de la temporada 2006 por lo ocurrido con este en este evento y además el gran premio bueno y además el circuito de indianapolis ya no regresó más a la fórmula 1 ya no volvió a estar más presente la fórmula 1 luego de haber estado desde el año 2000 y bueno y además recordemos que tuvo tuvo una presencia tuvo una una presencia con su evento estrella las quinientas millas de indianapolis en los años 50 los primeros años de la fórmula 1 pero bueno recordemos que contó con muy pocos corredores de la fórmula 1 en su presencia la máxima categoría ahí en la década de los años 1950 y hasta el año 1960 y bueno y una vez he reseñado el gran premio de indianapolis de 2005 ahora les voy a hablar de michalin bueno por lo que acabo de mencionar por esta razón no me gustaría que michalin si regresara a la máxima categoría no me gustaría que michalin regresar a la máxima categoría si es que pirelli para 2023 decidiera no continuar en el gran circo y además quiero decirles que ya más quiero decirles que michalin para mí es una es la peor propuesta de la de la fia para reemplazar a pirelli si es que pirelli ya no está presente y bueno y además yo si si pirelli después de la temporada 1023 se retira se retira de la fórmula 1 yo apostaría por marcas como hankuk o como como su como nuevos proveedores o bien que pirelli renueve o bien me gustaría que estuviera tal vez dan lop o evon y bueno así que espero que michalin a raíz de este gran premio no vuelva la fórmula 1 y espero que no vuelva el circuito de indianapolis a la fórmula 1 por ningún motivo y bueno recordemos y también otra cosa que se me olvidó recordarles que el gran premio recordemos que el gran premio estados unidos de 2008 ya no volvió a disputarse en fórmula 1 hasta 2012 cuando regresó el circuito de cuando debutó de manera oficial el circuito de las américas en hosting texas en la temporada 1012 en la cual el ganador fue el británico luis hamilton que en ese año era su último año con la escudería mclaren y bueno y así terminó este vídeo y el próximo escándalo de fórmula 1 del cual les voy a hablar será sobre el sobre el crashgate de la temporada mil que ocurrió en el gran premio singapur de la temporada 1008 y bueno y que el protagonista fue la escudería renault y con esto me despido adiós camifuera chao